Somos un montón, prendidos en el corazón, somos la tribu urbana gritando amor. Vos y yo estamos en la misma población de riesgo. Tanto vos como yo podemos ser portadores del VIH. Porque no discrimina clase social, porque no discrimina sexo, porque no discrimina. Por eso hoy en este programa vamos a hablar del VIH. Bueno, mi nombre es Julio Garzón. Soy el subgerente del Hospital Señor del Milagro. La idea es hacer una presentación de lo que es nuestro hospital en lo que refiere a la atención de los pacientes HIV. Somos referencia en toda la provincia en cuanto a lo que significa HIV. Tanto en lo que es el manejo de los pacientes con los profesionales con el cual cuenta este hospital. Y lo que es el laboratorio. Bueno, soy el doctor Milton Décima. Soy jefe de sector de lo que se llama infección y transmisión sexual de este hospital. El VIH ha habido muchos cambios en estos últimos años desde el punto de vista conceptual. VIH son siglas que significan virus de la inmunodeficiencia humana. Este es un virus que fue descubierto ya hace casi 36 años aproximadamente. Al principio de los 80 en los Estados Unidos. Empezaron a enfermarse ciertas personas con ciertas orientaciones sexuales inicialmente porque no se conocía mucho. Y no se sabía muy bien qué es lo que estaba produciendo hasta que, bueno, dos o tres años más tarde se descubrió que este virus, nuevo virus que aparecía, básicamente afectaba las defensas de las personas. Y hacía que estas personas padecieran ciertas infecciones que habitualmente nosotros tenemos. Que nosotros llamamos oportunistas. Y bueno, ahí se empezó a describir toda esta enfermedad. El HIV hoy por hoy es una patología o una enfermedad que es para cualquiera. No es como era hasta hace unas décadas atrás que era pura y exclusivamente o del marginal o del paciente que tenía determinada orientación sexual. Hoy el HIV es una enfermedad que es de cualquiera. Yo puedo ser un portador de HIV y no darme cuenta. Vos podés ser una portadora de HIV y no darte cuenta. O sea, el HIV es para todo. Es para cualquiera. Empezó a llamarse al comienzo SIDA, pero bueno, eso es muy importante hoy entender que no son cosas iguales. Es decir, infectarse de VIH implica introducir en nuestro organismo un virus que afecta nuestras defensas. Pero puede pasar que yo esté muy bien mucho tiempo y no manifieste nada la enfermedad. Cuando mis defensas estén un poco bajas por la infección del virus, puedo estar en etapas más avanzadas de la enfermedad, que es lo que nosotros llamamos SIDA. Eso es importante diferenciar, porque a veces decir, tiene SIDA el paciente, tiene VIH el paciente, son dos cosas diferentes. Si SIDA es una sigla, que significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es toda una serie de manifestaciones que puede presentar el paciente. Si no se hace un diagnóstico temprano y pasan muchos años de la enfermedad, como sucede por ahí en la práctica diaria. Hay un programa nacional de VIH, un programa provincial. Entonces, el testeo en los hospitales públicos, si vos quieres hacerte un análisis, puedes venir al hospital, ni siquiera ya sin pedido médico, porque al comienzo teníamos, ah, el paciente tiene que pasar por el doctor para hacer un pedido de VIH. No, hoy ya no. Directamente uno puede venir en horarios que trabaje el laboratorio y voluntariamente acceder al testeo. Y ningún hospital público tiene por qué cobrar nada. Cuando uno hace el encuentro inicial con el paciente, es donde nosotros empezamos a averiguar y saber qué tanta información se tiene sobre esto. En el encuentro inicial, justamente, nosotros le preguntamos, ¿qué sabes de qué se trata esto? ¿O qué es lo que pudiste haber aprendido? ¿Y qué nos damos cuenta? ¿Qué respuestas tenemos? En general, sabemos que poco se enseña en los sistemas de educación. Esto ha sido muy dinámico y con mucha evolución. Entonces, quizás la información no está correctamente adecuada para lo que sabemos hoy de la enfermedad, porque ha cambiado mucho el concepto. Antes decíamos tener VIH ciber, una enfermedad aguda, grave, mortal y no había nada que hacer y el paciente se moría. En estos últimos 20 años que disponemos de tratamientos altamente eficaces, hoy ya pasó a ser una enfermedad crónica, controlada. Ese es el primer mensaje que tiene el paciente, la idea de muerte. Pensar que yo voy a tener esto y tengo poco tiempo de vida. Y es porque la información que él recibió, posiblemente haya sido esa. Desde el año 2009, que yo formo parte del hospital y yo ingresé a este hospital como parte de terapia intensiva, empezamos a ver pacientes desde quizás de los 45 en adelante, eran los pacientes que nosotros veíamos en terapia intensiva. A medida que pasó el tiempo, esas edades fueron bajando y hemos tenido pacientes de 15 años. Ya internados en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque eran portadores y no hicieron su tratamiento o porque se les hizo el diagnóstico ya siendo víctimas de una enfermedad que se llaman enfermedades sentinelas de esos, de ese tipo de pacientes portadores de HIV. A veces decir que un paciente convive con VIH, quizás el paciente pueda entender que las cosas van a estar bien si le hace bien. Pero posiblemente él va a sufrir más y va a ocultar más su diagnóstico, su seropositividad, porque se va a sentir estigmatizado y discriminado. A veces es peor la estigmatización, ni hablar que pueda ser su grupo social, familiar o amigos, o que la misma sociedad en sí hace. Porque como lo dijimos, es decir, esto no puede afectar a cualquiera. Tener VIH no significa que seamos de un grupo que durante un millón se pensó que serían los de mayor riesgo, que hoy nosotros hablamos más que riesgo de poblaciones vulnerables. Pero la vulnerabilidad la tenemos todos. Entonces, reducir el estigma es una meta muy importante para nosotros. El estigma es la parte, lo que nosotros como personas pensamos, sentimos, nuestra idea. Ah, él va a tener VIH porque es un chico gay, porque es una chica trans, es un chico trans, porque es un usuario de drogas endovenosas. Pero eso nos lleva a las conductas discriminatorias, nos lleva a decir, ah, bueno, no te hagas amigo de esa persona, no compartas nada con esa persona, porque seguro que tenga VIH. Eso es lo mucho más difícil para nosotros trabajar, y lo que a veces, muchas veces al paciente le preocupa, ¿sí? El mensaje básicamente es que esto puede ser a cualquiera. Esto no es de unos pocos, o de la homosexualidad, o del adicto, o de... No, esto nos puede tocar a cualquiera. Esto es, hoy en día el HIV es para todos. No existe una, una... A mí no me va a tocar porque yo íntimo con mi mismo nivel social. Por darte un ejemplo, porque muchas veces lo valoran así. Este, esto es para cualquiera. Cualquiera puede ser portador, cualquiera puede tener HIV. Hoy hay como una sexualidad un poco más abierta, y no importa cómo y dónde, pero si lo hacemos, que seamos responsables. Pero, lamentablemente, una de las barreras que vemos es esto, que se utilizan sustancias de todo tipo para probar diferentes tipos de sensaciones. Y es ahí donde está el riesgo. Debemos llegar a decir, bueno, lo hago con quien sea, como quiera y donde quiera. Pero ser responsable, porque no tenemos muchas herramientas en VIH para prevención. Más allá de la barrera mecánica que es el uso del preservativo. Es una cuestión de conducta. Es decir, fundamentalmente es eso. El HIV hoy en día no es una enfermedad que sea fatal. El ser portador implica ser portador y nada más. Si hace el tratamiento, si hace lo que los médicos les indican, tiene una vida totalmente normal y a lo mejor se mueren de aquí a muchísimos años de otra cosa y no por su HIV.